Esteban 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 Iván Iván Ángel Lita y Tico en silencio Ángel Ángel Ángelito Ya sé quién es Esperame Esperame Yo aquí Ay 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 Lita, esperame Yo conozco ¿A quién? Yo conozco a Yaki Sí Alisa Alisa ¿Qué más? ¡Mira! Alessandra Espérate Yo conozco a una que le dicen Nani Nani Pero no sé si es la misma César Samuel Samuel Y Kevin Y Kevin No hay más Bueno, hay más pero están ya muy Ya tienen bigote Están para casarse Ya, ya están, ya están para casarse Bueno, Lita y Tico les cuento que los invité el día de hoy porque estamos celebrando el día del niño ¡Ah, sí! Yo tengo muchos niños, te los amo con todo mi corazón ¿Cuántos, Lita? ¿Tú cuántos niños tienes? Sí, yo creo que tengo 20 ¿20? ¡Ay, sí! ¿20? ¿20? ¿20 es mucho? Ay, sí, pero así tengo ¿Tú sé por qué? ¡Ah, ok! Bueno, pues ustedes, niños, ¿le recordamos a Lita y a Tico? No, ¿saben qué? Se me está olvidando alguien ¿Quién? ¿Tiquito? Lita, Tico, ¿está Tiquito o está durmiendo también? ¡Ay, espérame, Paulita, porque no sé dónde están! A ver, los niños lo van a llamar ¿No está ahí sentado con ustedes? No, Tico está por ahí ¡Tiquito! 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 No, aquí no está con nosotros